El color y la emoción del kitesurf regresa a Tarifa del 22 al 27 de junio para consolidarla como la meca mundial de los deportes de viento. La Diputación de Cádiz colabora en la organización del Campeonato del Mundo de la Modalidad Freestyle, una disciplina deportiva espectacular que atraerá hasta la provincia a los mejores competidores y a numerosos amantes de este deporte. Irene García destaca el esfuerzo de la organización y las instituciones por sacar adelante esta prueba en un momento complicado, mostrando su deseo de que sea el anticipo de un magnífico verano para la provincia de Cádiz en cuanto a la creación de empleo y oportunidades. Que incluso la pandemia sanitaria no ha frenado el objetivo de que Tarifa siga siendo la gran referencia de este tipo de deportes y por tanto supone la primera puerta de entrada para unos meses que estoy convencida que van a ser muy posibles. Ayuntamiento de Tarifa y Junta de Andalucía también colaboran con la organización. Entre todos se ponen el foco a una localidad, Tarifa, que sabe sacar el máximo partido a sus recursos naturales y a una provincia, Cádiz, que con eventos como este se sitúa a la cabeza de la recuperación turística de toda Andalucía. Gracias. 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 Gracias.